Yo no era una santa, ni yo soy un santo Nos conocimos pescando Ahora me estás buscando Porque quieres más de mí Yo no era una santa, ni yo soy un santo Nos conocimos pescando Ahora me estás buscando Porque quieres más de mí Yo no era una santa, ni yo soy un santo Yo no era una santa, ni yo soy un santo Yo no era una santa Pero no era una santa Y poquito a los laps Yo no eres pas có sample Pero uno de los mates Tres el pensang subucky Pero uno de los mates Tres el pensang subucky ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!